El Departamento de Policía de Antioquia desplegó durante las últimas horas en el municipio de Granada actividades investigativas, logrando la intervención, suspensión y cierre de una mina de explotación ilegal de oro y la captura de siete sujetos dedicados a esta actividad. En donde se lograron la captura de siete sujetos, la incautación de dos retroexcavadoras, una clasificadora, un equipo de soldadura, planta eléctrica, taladro, motobombas y combustible. Además de estos, también fueron incautados los siguientes materiales, que en total estaban avaluados en 364 millones 162 mil 800 pesos. Se ha logrado la incautación de 624 mil gramos de explosivos, 5.579 metros de mecha de seguridad, 2.211 iniciadores eléctricos, igualmente la incautación de más de 9 mil galones de ACPM, más de 4 mil galones de gasolina, la incautación de 12 kilos de oro, la incautación de más de 6 mil kilos de cianuro y la incautación de 23 kilos de mercurio. Las autoridades en Antioquia continúan la lucha contra la minería ilegal, con el propósito de preservar la fauna y la flora del departamento y garantizar que las fuentes hídricas surtan de agua apta para el consumo a las poblaciones antioqueñas.